... ¡Derecha! 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 ¡Bien! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vale! ¡No, no! ¡Dónde esta Clement vamos Rodri! ¡Corna el 堕 Ooh! ¡Master! ¡Fuerto el juego! ¡Fuerto el juego! ¡Control importante! ¡Estamos! ¡Derecha! ¡Hop! ¡Gírate! ¡Bien! ¡Difisiado de los pases! ¡Eso es buenísima! ¡La pelota, la pelota! ¡La pelota rápido! ¡No ustedes, la pelota! ¡La pelota rápida! ¡Eso es la pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Aquí está! ¡Buena! ¡Eso es! ¡No se te lo soluciono! ¡Eso es buena César! ¡Estaba buena! estaba buena derecha e izquierda la pierna buena vale vamos aquí por favor giro giro rojo mirad la cabeza, mirad la cabeza giro, 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 dos y ahora perfecto voy a ganar esta igual blanco, uno, rojo, dos vamos, giro, tres, giro, cuatro, giro, blanco salía salía miro ahí ahí no se encierren 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 No, 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 no. No, 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 no.